Hoy 7 de junio, celebramos la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Quisimos colocar aquí este hermoso cáliz, que me lo regaló, entre otras cosas, un querido hermano sacerdote, el Padre Enrique Pérez. Porque los signos del sacerdote tienen que ver mucho con el sacrificio y la ofrenda. El pan y el vino, el cáliz, ofrenda de salvación. Porque el sacerdote lo que hace es ofrecerse y ofrecer a su comunidad a Jesucristo, que a la vez Jesucristo le ofrece al Padre, todo lo que somos. Esa es una realidad de mediación. Ofrendémosle hoy entonces a Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote nuestra vida. Oremos por el Papa, por los obispos, por nosotros los sacerdotes. Y pidámosle al Sumo y Eterno Sacerdote que nos ayude a todos a vivir en santidad. Haciendo de nuestra vida una ofrenda generosa. Y aprendiendo a vivir como Jesús. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Vamos ahora. Señor Jesús Sumo y Eterno Sacerdote, bendícenos. Te ofrendamos nuestra vida y te presentamos todo lo que somos, tenemos y queremos. Bendícenos. Amén. Te pido que, si te gustó el video, le hagas me gusta. Y ahí dice cómo suscribirse. Suscríbete al canal de YouTube del Padre Ramón Zambrano.